Muy buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes que nos están viendo en estos momentos. Estamos ubicados en Casa de Desarrollo Cultural, acá en Chiquimulia Santa Rosa, Barrio Milagro. El día de hoy se está llevando a cabo lo que es la realización de un taller de elaboración de donas. Este es uno de los talleres que Casa de Desarrollo Cultural ha estado gestionando a través de entidades públicas y privadas. Y pues hoy, gracias a Dios, se nos abrieron las puertas con señor Patti Hernández, que hoy ella muy amablemente nos cedió de sus conocimientos para poderlos impartir a señoras emprendedoras del municipio. Le dejo con ustedes a señor Patti. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todas las personas que en este momento nos están sintonizando. Pues contarles, ¿verdad?, que es de mucha alegría en esta tarde poder compartir con todas estas, este grupo de señoras que el día de hoy vienen a aprender, ¿verdad?, algo nuevo. Algunas ya tienen varios conocimientos de varios cursos que precisamente han elaborado acá. Y pues, qué alegría poder compartir en esta tarde y brindar un poco de los conocimientos y que puedan ellas utilizarlos en beneficio de sus familias. Muy buenas tardes. No está de más volverles a hacer la cordial invitación a la población en general. Recuerden que Casa de Desarrollo Cultural es un espacio para el público en general, un espacio donde pueden venir a aprender señoras emprendedoras, jóvenes, niños. Estamos llevando a cabo cursos de dibujo y pintura. Tenemos también el reforzamiento en materia de matemática y lenguaje. Así es que pueden acercarse a Casa de Desarrollo Cultural. Estamos ubicados en Barrio El Milagro, Chiquimulía, Santa Rosa. Muy buenas tardes o buenas noches cuando lo estén viendo, ¿verdad? En nombre de Chanet Galvez. Gracias. Pues, estamos empatiendo aquí en la Casa de Desarrollo Cultural, recibiendo un curso de elaboración de donas, a la cual fuimos invitadas. Y bueno, con gusto estamos aquí y hacernos presentes, ¿verdad? Este, la verdad de mucho, ¿verdad? Porque los que no tenemos esta información, o sea, nos ayuda bastante. Si queremos emprender en algún negocio, pues, la verdad que sí nos ayuda bastante. Y agradecemos a las personas que nos toman en cuenta y que nos tienen la oportunidad o el deseo de enseñarnos estos cursos que estamos recibiendo. Mi nombre es Elizabeth. Los ingredientes que utilizamos para elaborar las donas son harinadura, levadura, manteca, huevos, azúcar, sal. Y también utilizamos lo que es esencia de crema. Depende de la cantidad que vayamos a elaborar, en este caso elaboramos más o menos como para 100 donas, un aproximado de una hora y media. Es muy importante, la verdad que ayuda mucho al desarrollo de cada municipio. Yo invito realmente a las mujeres emprendedoras a que se unan a este tipo de talleres, ya que no en todos los municipios se da la oportunidad. Y es parte de un desarrollo para la comunidad para que podamos participar. Pues me parece bien y mi nombre es Francisca Elisa Jiménez. Sí, es importante porque para todas es bueno aprender, porque aprovecha uno las oportunidades. Bueno, que vengan porque es bueno aprender, digamos, nuevo para uno. Bueno, para mí pues sería porque hay muchos, muchos, como le dije yo, este, para poder aprender, va, por lo menos a veces se puede, digamos, con el, con los desinfectantes y otras cosas, va, que vengan a las, a las capacitaciones. ¡Gracias! Gracias.